Corazón Corazón llora, llora, corazón, corazón, llora Cuando llora el corazón, es porque lo han traicionado El cariño le han robado, pobrecito corazón No comprendo tu sufrir, de ti nadie se contuele Yo sé bien que tú la quieres, y ella no se quiere a ti De ti nadie se contuele, corazón, de ti nadie se contuele Corazón, ¿por qué la tienes como trote se rayando? No confíes en las mujeres, corazón, no estoy confiando No estoy confiando De ti nadie se contuele, corazón, de ti nadie se contuele De ti nadie se contuele, te lo digo corazón De ti nadie se contuele, corazón, de ti nadie se contuele Corazón, de ti nadie se contuele No comprendo tu sufrir, de ti nadie se contuele Yo sé bien que tú la quieres, y ella no se quiere a ti Te quiere a ti De ti nadie se contuele, corazón, de ti nadie se contuele Corazón, de ti nadie se contuele, corazón, de ti nadie se contuele Ajá Oye, qué rico Oye, qué rico No te aburre, no te aburre, que algún día, tú tendrás felicidad No te aburre, que algún día, tú tendrás felicidad Me cango esta rica salsa, pa' ponerte a vacilar A vacilar De ti nadie se contuele, corazón, de ti nadie se contuele No comprendo tu sufrir, de ti nadie se contuele Yo sé bien que tú la quieres, y ella no te quiere a ti Te quiere a ti De ti nadie se contuele, corazón, de ti nadie se contuele Y según el prancito viejo, no te lleves de consejo No le hagas caso al bochiche, no vas a morir de viejo Morir de viejo De ti nadie se contuele, corazón, de ti nadie se contuele Y vuelve de nuevo Y vuelve de nuevo Y ya yo, que alguien se contuele Mándase huyendo, que por ahí viene la banda De ti nadie se contuele, corazón, de ti nadie se contuele Corazón, de ti nadie se contuele, corazón, de ti nadie se contuele Corazón, de ti nadie se contuele Cuando llora el corazón, es porque lo ha traicionado El cariño le ha robado, pobrecito corazón Corazón, de ti nadie se contuele Corazón, de ti nadie se contuele, corazón, de ti nadie se contuele Que ti nadie se contuele, corazón, de ti nadie se contuele, corazón, de ti nadie se contuele Corazón, de ti nadie se contuele, corazón, de ti nadie se contuele Corazón, de ti nadie se contuele, corazón, de ti nadie se contuele Corazón, de ti nadie se contuele, corazón, de ti nadie se contuele Gracias.